La Profeco en Campeche tiene nuevo delegado, se trata de Miguel Ángel Moreno Muñoz, originario de Guanajuato y quien sustituirá en el cargo a Pedro R. de la Gala. El nuevo delegado de la Profeco anunció que se creará el Consejo Consultivo del Consumidor como una estrategia que acerque a empresarios y consumidores a esa dependencia federal para mejorar la educación de consumo, las responsabilidades, sus derechos y obligaciones, así como actualizarlos en el conocimiento de la Ley de Protección al Consumidor e identificar mecanismos de conciliación y respuestas de quejas. Vamos a dar seguimiento a un Consejo Consultivo en el cual vamos a invitar a cámaras, ya sea por ejemplo Canaco, voy a reunirme con más cámaras de comercio aquí en la ciudad de Campeche para poder hacer un Consejo Consultivo y también invitar a los consumidores. Voy a invitar a unos tres o cuatro representantes de asociaciones en las cuales vamos a analizar puntos en los que nos va a servir tanto al consumidor como le va a servir a los empresarios. Morero Muñoz dijo que continuarán las acciones de inspección y vigilancia habituales, además de todo lo necesario para la defensa y representatividad de los consumidores del Estado y la defensa de la ley en la materia. Con edición de Cristian Herrera e imágenes de Roberto Espinosa, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.